Ataco, Planadas, Río Blanco, Chaparral y ahora en el municipio de Anzuate. El llamado al gobierno nacional es que hay que hacer presencia en el departamento, hay que ayudar la institucionalidad para que desde acá podamos darle unos golpes contundentes a la delincuencia en todo el departamento del Tolima, que hay que articular estrategias desde allá para articularlas con las nuestras, que hay que hacer inversión en el departamento del Tolima para que desde la inversión podamos generarle seguridad a todos los pobladores. Hasta el momento no tenemos apoyo, no sentimos la presencia, sentimos una sexta brigada y una policía del departamento del Tolima que está trabajando por la seguridad del departamento, pero hasta el momento no hemos visto la presencia y el apoyo del presidente en el departamento del Tolima.